porque le provocaban sus propias carcajadas. Se retorcía como la muerte, pero a su vez, parecía algo vivo dentro de él, serpenteando en su estómago, dispuesto a salir vomitando en cualquier instante. Huyó de la horrible tristeza de la expresión de su esposa en ese patético instante en el que intentó golpearlo inútilmente, haciendo a Nico sus muñecas bajo los guantes. Y huyó de la voz que salía de la base de su cráneo, clavada como el acero reluciente de una daga. Las cosas que le hacían hacer se sentían como una recompensa tras lo que quedaba un sentimiento placentero. Escapó de ello, pero conocía su nombre. La realidad le golpeó a pesar de que sabía que la había dejado atrás. Todo lo que le decía lo devoraba, despacio y constante. Extinguía el resto de instintos que albergaba. Su brillante forma de actuar se derramaba sobre la tediosa rutina con órdenes apetitosas. No volver a casa, esperar la cena, mirar la foto de los cuatro de hace dos veranos, en su lugar observar los colores que ofrece el infierno. La leyenda que siempre le había hecho estremecer y luego encogerse de hombros. Ahí estaba el fuego. Las puertas. Humanidad. Después se acercó una enorme sombra negra, un sonido que ahogó los gritos que provenían de su interior. Creciendo y expandiéndose hasta llenar toda su existencia por un segundo, se convirtió en la voz de lo que solías ser. Idiota. ¿Qué has hecho, idiota? Te querían. ¡Ay, maldición! Ve a ver si está bien de una vez. Sargento, hay sangre por todo el lugar. ¿Él está? Verano, 2008. Un inglés, un irlandés, un escocés y un galés están guardando estrecha protección. El irlandés está en su puesto, el escocés también, el galés en su puesto y el inglés en su puesto también. ¿Alguna novedad? Déjeme ver, primer ministro. Hay algunos jóvenes discutiendo sobre asuntos personales, nada peligroso. En efecto. Disturbios en Hellman. Oh, ya ha habido otro tiroteo en Estados Unidos, 27 han sido esta vez. Madre mía, ¿qué problema tienen estos tipos? Un segundo, primer ministro. Su amigo de la ITN olvidó llevarse su radio. Supongo que no querrá que siga grabando sus pensamientos más inmediatos. Si me permite. ¿Qué? No podría decirlo. Los móviles, ¿sabe? ¿Piensan que lo hizo a propósito? Santo cielo, Alistair. Se supone que este es tu trabajo. ¿Primer ministro, yo? Harry. Dirige mi equipo de seguridad. No tiene por qué cuidar estos detalles sin sentido. En realidad tiene que agradecerle a Parry, ministro. Lo siento, terriblemente, primer ministro. Era lo último que esperaba que pudiera suceder. No debería haber nada que no esperases. No cuando trabajamos con semejante escalaña. Que no se vuelva a repetir. ¿Que si creo que seremos capaces de llegar el momento? ¿Capaces de eso? Ya sé que somos el escuadrón 6-17, pero no es cierto, ¿sí? Se supone que somos los que bombardean. Eso era antes. Ahora dudo que tengamos una mierda que bombardear. A no ser que se trate de tácticas de entrenamiento. Y si llega el momento en el que nos tenemos que enfrentar a eso, bueno... Supongo que a lo que a mí me refiera es así. Perdieron medio escuadrón en una noche, pero lo consiguieron. Gibson ganó la medalla. Vaya tonto. Pero algo te lo aseguro. Si algo llegase a suceder, nos dirigiríamos al norte de Yorkshire a unos 700 nudos. Cuando estás en tierra con la visión nocturna, no piensas en que te encante. Nuestra pequeña charla se ve interrumpida por el bartender. Se dirige a nosotros y nos dice que el comandante aéreo Oswald nos manda saludos y que quiere que vayamos a su oficina de inmediato. Vaya, parece que el viejo por fin encontró algo que podamos hacer. Los cumplidos por parte del comandante aéreo Oswald no son más que choradas. Sin sentido, claro está. Apuesto que no te importará una mierda. Muy bien, quiero hablar contigo. En el futuro quiero que te preocupes por tus propios asuntos. Eres el guardaespaldas del primer ministro y si te distraes con tonterías no vas a poder cuidarle apropiadamente. Parecía bien la última vez que lo vi. Lo dejamos en el equipo de John Duff y definitivamente seguía respirando. De hecho, llevo ya un año con este trabajo y estoy casi seguro de que no ha muerto ni una sola vez. Muy gracioso. Céntrate en su supervivencia física. La parte política es mi campo, ¿entendido? Te refieres a como casi la cagas esta mañana. Escucha, ya he oído suficiente de tu bonita historia. ¿Cómo? Te he observado detenidamente. Mientras intentabas unirte al equipo de Tony Blair, me da igual que hiciese una fortuna en el sector privado. No te contratara. Así que volviste al plan B. Quizás, no lo sé. Con un ojo todavía puesto en causarles una buena impresión. Me estoy acercando. ¿Qué sugieres exactamente? No digo que sea sospechoso. Quizás sabotaje. Depende del interés que tengas en convertirte en la zorrita del pez gordo. ¿El pez gordo? Exacto. No te burles de mí, matón de colegio. Si quieres conservar tu mierda de trabajo, no olvides tu posición cuando me hables. Tengo un grado de influencia considerable en los altos mandos y puedo hacer que tú y tu grupito de musculosos estén de vuelta en su puto noroeste al anochecer. No, no creo que puedas. No creo que quieras darme algo de lo que reírme para el resto de mi vida. ¿Puedes repetírmelo para que ellos oigan? ¿Y qué demonios te importa lo que le pasa a Brown en realidad? No me digas que alguien que habla como tú no votó por Tony. Tienes razón. Pero las cosas funcionan así. Eso es un asunto totalmente privado. Entre las urnas y yo. Así es, es lo justo. ¿Justo? Ya me conocen, muchachos. Saben que siempre trato de hacer amigos influenciados y que me permitan darme paso por, bueno, métodos poco prácticos. Primer ministro, parece que está sucediendo algo. ¿Qué? Algo raro. Lo encontraron caminando dentro de la comisaría muy dócil, igual que los dos oficiales. Uno comatoso, el otro muerto, aparentemente por su propia mano. No había más oficiales allí y debería haber, bueno, nueve. Hay más. La población actual de Thurspin, unas 450 personas también parecían haber desaparecido. ¿Se fueron? Desaparecidos, primer ministro. Los paramédicos se encontraron en las calles desiertas y dieron el aviso. Se han enviado policías de los alrededores. Terminaron su búsqueda hace media hora. Todos los edificios están vacíos. No hay señales de vida. Un momento. ¿Y por qué piensan que eso tiene algo que ver con lo del tipo que encontraron? Me temo que ahí es donde se pone todo más serio. La ambulancia chocó. Al volver a Helmslin, los dos paramédicos fueron encontrados muertos. Parece que se mataron el uno al otro. El primer individuo seguía a bordo. No ponía resistencia a las órdenes de los oficiales. Tras sacar algunas conclusiones, lo pusieron en cuarentena cerca de aquí y nos pasaron toda la información. Es una especie de infección contagiosa. Así es como la están tratando. Primer ministro, esta cuarentena incluye un comando de seguridad total. Es uno de los lugares que se mantienen para usted o cualquier otro ministro del gobierno en caso de una huida necesaria por una alarma biológica o nuclear. ¿Quiere ir allí ahora? Sí, estoy hablando de llevarlo al mismo sitio donde está el sujeto infectado. Lo que no sabes es que está muy bien aislado. Tienen protocolos muy precisos sobre cómo actuar en estas situaciones y gente que sabe lo que hace. Incluso hay un grupo que quiere hablar con el ministro lo más pronto posible. Son la gente con la que va a trabajar al fin y al cabo. Además, la oficina del primer ministro te confirmó por teléfono que el individuo es seguro. Este es uno de nuestros lugares. No es un hospital civil. Diablos, una ciudad entera está desaparecida. Si hay algún tipo de emergencia, epidemia, lo que sea, lo mejor es que llevemos al primer ministro a un escondite especializado antipeligro biológico. Sí, creo que sería la mejor idea. Una chica nos recibe y le agradece al primer ministro por haber venido. Ella se presenta como la doctora Anushka Choppa. Lo primero que me gustaría aclarar es si, además de la gente del pueblo, han encontrado algún otro sujeto infectado. Y si lo han traído, piensan traerlos aquí. Ella le dice que es difícil contestar algo como eso ahora. Mira, el centro de seguridad del edificio está bajo tierra. ¿Qué puede haber más seguro que eso? Ya sé, ok, ok. Creo que debimos también llevarlo directamente al escondite en las montañas. Es el protocolo. No sé qué más quieres que te diga. ¡Diablos! 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 ¡No! ¡No! ¡No disparen! Yo me encargo de él. ¡Muy bien! ¡Qué encantador! Un inglés, un escocés, un galés y un irlandés están sentados en un bar. Y la mesera está demasiado buena. Para estos momentos, el viejo Dove debería de estar aquí. Pero mientras estemos de descanso, deberíamos de relajarnos un poco más. Cada quien agarra su propio camino. Siempre hay tiempo para otra cerveza, ¿no lo creen? Doctora, lo que sea tendrá que esperar. Debo reunirme con el primer ministro. He recibido una llamada del segundo al mando en mi equipo. Tengo que ir a asegurar la vida de mis hombres. Ahora. Ella me dice que lo sabe. Pero eso es lo que quiere hablar conmigo. Decirme qué le pasó a mi equipo. Entonces hable, doctora. Ella empieza. Dice que el primer ministro está aquí y a salvo. Que tienen una situación de emergencia muy seria. Y que teme que nuestros compañeros están envueltos en ella. Tengo que verlo. Ella me responde que también quiere verme. Pero primero quiere que hagamos esto. ¿Qué es lo que me ha contado mi segundo al mando? Me pregunta. Se llama John Dove. Lo único que me dijo es que viniera aquí lo antes posible. Ella sigue. Dice que han estado sucediendo una serie de eventos extraños en este perímetro en las últimas 24 horas. Parece estar conectado con la liberación de una infección contagiosa. El individuo con el que se sospecha que empezó todo fue traído aquí de inmediato. Que lamentablemente y considerando como la llegada ha sido, el primer ministro se ha visto envuelto. ¿Pero qué estaba haciendo aquí? Ella cree que su ayudante lo decidió. Andrew Alistar. Parece que el paciente sorprendió a los médicos cuando lo estaban examinando. Eso no volverá a pasar. Dice que tienen guardias armados vigilando a alguno de sus hombres entrando y saliendo para proteger al primer ministro. Y uno de ellos tuvo que reducir físicamente al sujeto. Dice que han aprendido mucho de la infección, pero parece que se transmite por el contacto y los fluidos corporales. Nadie de los que no han entrado en contacto se ha visto afectado. Dice que también que después de aislar el segundo paciente, los demás empezaron a tener síntomas como náuseas y desorientación. Los otros tres siguieron después. Se les puso un cuarentena por precaución hasta poder examinarlos. ¿Qué será mejor que nos preparemos para verlo? En el primer examen, uno de los hombres atacó al especialista. Los demás trataron de detenerlo. Luego, se unieron a él. También dice que dos hombres más trataron de ayudar sin conseguir controlar la situación. Que mis hombres están armados, sin mencionar la capacidad física que tienen. Por razones obvias, estas habitaciones suelen sellarse con solo dar una orden. También, viendo lo que había pasado, ordenaron que sellaran esta. Con mi gente todavía adentro. Demonios. ¿Pero qué fue lo que pasó aquí? Nos dice que esto es lo que les hace. Exceptuó aparentemente al paciente cero. Que hay otros dos aislados en otra parte. Corrieron la misma suerte. Dime, ¿qué pasó con el joven Maxwell? Parece que no está ahí. Nos dice que sí estaba ahí. Pero que lo han estado usando. ¿Estás hablando de lo que creo que estás hablando? Ella me responde que mataron a los dos primeros ayudantes en cuanto a la habitación se selló. Cuando empezaron con el tercero, no sé cómo decirlo. Ellos tuvieron otra idea. Mientras el hombre estaba muriendo, fue como si no les gustase. Se convirtió en su amigo. ¿Pero por qué lo harían? Ella no tiene idea de eso. Tienen sangre, tienen muestras y no encuentran nada. Tienen que estar en otra parte. Me pregunta que si quiero ver al primer ministro ahora. Sí, doctora. Me gustaría mucho ver al primer ministro ahora. Me estaban protegiendo. Era su trabajo, primer ministro. Sí, pero... Si hubiese sabido que estas... Eran las circunstancias... Y hubiesen querido renegar, no habría podido culparlos. Madre mía. Nuestra prioridad ahora es alejarle de aquí y llevarlo de vuelta a Londres inmediatamente. Hay muchos útiles aéreos cerca. Un helicóptero puede recogerle aquí y llevarlo hasta... Espera un momento. Este es el lugar más seguro. Por eso vinimos aquí. Puede que los alrededores estén plagados de gente como esa. Sí. Tú y yo vamos a hablar sobre eso ahora. Doctora, ¿cuál es la situación? ¿La extensión de esa cosa, como se llame? Me responde que no están seguros, pero que al menos haya afectado a una pequeña aldea. Y que aunque suene extraño, estuvieran expuestos y ahora no están. La policía y los guardias forestales los están buscando. Las cosas podrían ser más serias. Que no saben cómo ni dónde se infectó este hombre. Ni con quién pudo haberse encontrado o interactuado por el camino hasta... Bueno, ser atrapado. Tampoco saben de dónde es. Por su acento parece que es de Leeds o Bramford. Aunque no pueden estar seguros de ellos. Tampoco llevaba una identificación. ¿Han pensado cómo de lejos ha podido llegar todo esto? Ella le responde al primer ministro que ya ha visto cómo puede suceder. Lo rápido que es. Y mientras no identifiquen lo que es, no pueden detenerlo. Por supuesto. Harry. ¿Qué crees que debamos hacer respecto a todo esto? ¿Por qué le pregunta a él? Alistair tiene razón, señor. No soy su consultor. Por supuesto que no lo eres. Soy su jefe de seguridad. Y digo que nos vamos de aquí. No lo pienses ni un segundo. Ministro. Insisto que no se tome ninguna decisión con este hombre delante. Tú no eres el que decide eso, Alistair. Harry. La doctora Chopra ha estado en esto desde el principio. Así que no se me ocurre ningún científico que pueda ser mejor consejero. Lo que estoy... Preguntando es... Si vuelvo a Londres y convoco a un gabinete de crisis. Me voy a encontrar hablando frente a las fuerzas especiales. Decidime qué hacer. Primer ministro. Fuera hay una situación muy grave. Imagina que no por un momento. Declaro estado de emergencia. Que el ejército ponga al país en cuarentena. Mientras, llamamos al helicóptero y esperamos a que llegue encerrados en la zona central. Un piso por debajo de este. Yo llamaré a las líneas de defensa para que manden a un escuadrón entero para protegerlo. Ah, sí. Es absurdo. De punto a punto. Piénselo. Si hacemos eso, cundiría el pánico y la inseguridad. Primer ministro, no tenemos por qué escuchar esto. Quiere que todo pase a una ciudad mayor. Bien. Tengo que pensarlo y tomar decisiones. Vamos con un helicóptero. De momento. Seguiremos intentando identificar al paciente entonces. Le has preguntado. Parece que lo primero que dijo fue que lo sentía. Pero cuando le preguntamos, no sabía por qué. Solo tenía la sensación de haber hecho algo terrible. Su mente no aportaba más detalles. Entonces, mirando su vendaje, preguntaba qué le había pasado. Una especie de instinto le dijo que el pánico lo destruiría. Abriría la puerta a aquello que había intentado reprimir. Quisimos centrarlo en responder a unas preguntas de dónde venía, qué había hecho y a quién había tocado. También le preguntamos su nombre. Dijo que no lo sabía, se quedó pensando y comenzó a entender la razón de su dolor. Les he dado algunas muestras y les daré lo que sea para que le den sentido a todo esto. Por favor, créanme, necesito saber tanto como ustedes. ADN. La doctora me responde que no está en la base de datos, que no tiene antecedentes. Y mirándolo no nos sorprende. Tiene pinta de ser algo así como, no sé, una especie de asistente de diputado. Qué raro es todo esto. Parece que el helicóptero ya viene en 20 minutos. Bien, ahí estaré. Sí, ese es el paciente cero. El viejo Tuff y los demás es lo peor que he visto en mi vida. Tú también lo viste, ¿verdad? Sal de aquí y te veo en un minuto. Disculpa, ¿cuál era tu nombre? Harry. Tú ya has matado, Harry. Puedo olerlo en ti. Puedo oler sus gritos. No, no puedo hablar ahora. Quiero, pero no puedo. Tengo que... Tengo que hacer que se vaya. Sigo diciendo que evacuarle ahora es absurdo. Se mire por donde se mire. No sabemos lo que ocurre allá afuera. Y sabemos que aquí está seguro. Él lo está o tú. ¿Perdón? Dijiste evacuar, no viajar. Como si el primer ministro estuviera aquí de una manera más que temporal. Antes de que sigas echando raíces, dime si has comprobado con la doctora Chopra que su paciente altamente infeccioso está aislado apropiadamente. ¿Te refieres a qué? Me refiero a que si antes de venir aquí, hablaste tú mismo por teléfono con la doctora. Es obvio. ¿Qué no era todo esto del tema de seguridad? Déjalo hasta aquí. Porque ella no recuerda esa conversación. Ella dice que habló con alguien de la oficina central para explicarle la gravedad de la situación. Lo siguiente que recuerda es que le devolvieron la llamada para avisarle que ya estabas en camino. Si hubieras hablado con ella, te habría dicho que quería hablar con el ministro por teléfono, pero que bajo ninguna circunstancia había que acercarlo a este complejo. Esa es solo tu versión. Me encantaría poder escuchar la versión de John Dove, pero me parece que lo único que no va a hacer es hablar. Algo más que decir en tu defensa aparte de que aquí te sientes seguro. ¿En mi defensa? ¿Y para qué crees que estamos aquí? Creo que me has hecho perder a cuatro hombres y has puesto la vida del primer ministro en peligro. Llegando al fondo de todo esto, la realidad es que... Ah, tú, 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 bien amado primer ministro, ¿crees que él se ha parado a escuchar de siquiera? Está hablando por teléfono con otros cargos y es lo que seguirá haciendo, es lo que siempre hace. Dice que tiene que tomar decisiones, pide consejos y luego hace lo que le da la maldita gana. Con eso es con lo que tengo que vivir cada jodido día de la semana. Ese es tu trabajo. Y a pesar de lo que he dicho antes, su seguridad es lo primero. Chaf, estoy ocupado. Muy bien. Si es una llamada, sí, tengo que tomarla. Parece que el piloto dijo que había un tornado en su ruta, comportándose de manera extraña. Avisó que iba a rodearlo y estalló en llamas. El control de tierra perdió el contacto. No van a enviar ninguno hasta que no se sepan qué pasó. Los llevaremos al búnker entonces y los echaremos. Llamaremos a las líneas de defensa. Primer ministro. Dios, 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 Dios. Cuénteme, doctora. Lo que sea que haya de noticias es crucial. Parece que encontraron a la gente de la aldea. Los medios los han localizado y están emitiendo la historia. Que nos están presionando. Que han enviado un helicóptero para que se una a la búsqueda por todo el país. Pero ¿quién podría ser tan estúpido? ¿Alguien que quiera un soborno? ¿Algún policía, paramédico o personal involucrado en la búsqueda? Si no se declara el estado de emergencia, Puede parecer que no lo tenemos controlado. Lo que generará un pánico aún mayor. ¿Y es mi culpa? Usted se mostró bastante en contra cuando Harry empezó con sus sugerencias. Debería haber hecho algo. Muchos de los habitantes se han desmayado por el camino. Todavía no sabemos si es que están enfermos o simplemente se encuentran cansados. Ok, parece que está pasando algo más. Vamos a intentar acercarnos a ver. Las noticias de Sky News. Miren. ¿Han visto eso, queridos espectadores? Llévanos al frente de la multitud. No sé qué hacer. No sé qué debemos. Espero que alguien allá haya llamado. ¿Qué está pasando? Han perdido la imagen. Se han movido para ver mejor. Primer ministro. Es hora de actuar.